Un pianista y compositor creativo que transita por un saludable camino de innovadora amplitud musical y desde la que surge como un artista talentoso. Leo Genovese, nacido en Venado Tuerto, Santa Fe, egresado de Berkeley College y residente en Brooklyn, Nueva York es un espíritu inquieto, creativo y que describe la rigurosidad de las formas. La charla con Clarín señaló, no importa donde uno esté parado, lo importante es mantenerse despierto para que la sanata no se filtre. Leo Genovese junto con Mariano Otero en Bajo y Sergio Berdinelli en Batería se presentará el jueves 13 y el 7 en Bebop. Tiene cuatro discos como líder y tres con la bajista Esperanza Espaldín, entre ellos Radio Music Society, un disco de piano doble con Frank Calvert, Shadow Sun Reflections y, Gol, del saxofonista cordobés Oscar Feldman, residente en Nueva York, entre otros. Newsletters Clarín y Genevose se mueven en diferentes ambientes y abreva tanto en el jazz, el rock, el funk como en distintas músicas folclóricas. Suelo circular por distintas realidades, toco en grandes escenarios, en festivales, incluso en estadios y también en antros vacíos, sótanos y bulines perdidos en los rincones más oscuros de la ciudad. La verdad es que no importa donde uno esté parado, lo importante es mantenerse despierto para que la sanata no se filtre. La lucha parece no terminar nunca, hay mucho por descubrir aún. Mucho por cuestionar y mucho por desarrollar. Todas las posiciones son importantes y necesarias en el campo de batalla. Si nos organizamos podemos tocar todos, señaló a manera de manifiesto, ¿salís a escuchar música? ¿Qué proyectos te atraen? Cuando estoy en Nueva York salgo a monitorear música a full, pendiente de lo que suena. Las músicas desafiantes y que al mismo tiempo te dan una caricia en el alma son las que persigo. Si estoy de gira por ahí suelo escuchar un montón de bandas. En clubs, en las calles, en los festivales, y hasta en los bazares de música, la única manera de descubrir es escuchando. Y te diría que el abanico va desde reggaetón al metal y hasta el frías. El arca del sonido todo lo abarca, ninguna especie se queda afuera, se ríe, estás con varios proyectos, Residente, Esperanza Espaldín, en trío con Ferenc Nemez, proyectos con cantantes de diferentes géneros. Esa búsqueda aluda a una necesidad de no cerrarte sobre una sola manera de tocar. Estoy en muchas bandas de distintos aires. La música me invita, yo acepto. Es una práctica que cada vez se vuelve más habitual concebir música desde la profunda ignorancia. Se estudia, se olvida, se toca. Yo me pienso como un estudiante y un servidor de la música. Los músicos somos embajadores de la positividad porque cambiamos la polaridad negativa de la realidad. En cuanto a las bandas en las que estoy disfruto de tocar con grupos diversos. Nada mejor para conocer a nuevas tribus que compartir los campos sonoros. Te da la chance de llegar a crecer y poder aprender desde la escucha misma. Eso es jugar la final. Para estas propuestas funciona seguir sacando discos o están concentrados en difundir en las plataformas musicales. Los discos siguen aguantando, pero las plataformas digitales están de fiesta hace rato. Yo por mi lado, regrese a escuchar vinilos. El sonido cura. No quiero, mp3ar, por los mp3 ideas, ni comprimir sueños, ni reprimir las frecuencias que tienen el poder de reconfigurar la información celular de nuestros seres con Otero y Verdinelli. ¿Van a hacer música original? Sí, haremos música original. Es la primera vez que vamos a tocar juntos. Punto. Somos hermanos de otras vidas y claro, de esta también. Bien, al día siguiente entramos a grabar. Estoy contento de poder tocar con ellos porque hace mucho tiempo que soy admirador de músicos creativos. ¡Suscríbete al canal!